Hola hola a todos mis amigos, hoy les voy a hacer una rica pizza, aquí tengo la masa que ya la hice esta mañana, ya está fermentada, 250 gramos de harina, he comprado esta harina que ya viene con levadura, 300 mililitros de agua, 3 cucharadas de aceite, una cucharadita de sal y una pizca de azúcar también, para que la levadura eleve bien. Y hoy la pizza que voy a hacer es una pizza que se llama posilipo o fruto de mares, se hace con marisco, aquí tengo todo preparado ya, los mejillones que los he comprado en la pescadería fresquito, tengo una sepia, unos langostinos y tengo aquí las almejas que las pongo en agua fría con sal para que suelten la arena. Tengo también para el tomate, tengo tomate fresco rallado que lo pueden ver aquí, ahora lo voy a poner en la sartén un poquito para hacerle una reducción y le pondré un poquito de pimienta, un poquito de orégano, una pizca de sal y un poquito de azúcar para matarle la acidez al tomate. Y después aquí, aquí tengo la tarta, la tarrina donde voy a poner la pizza, allá la masa cuando la prepare. Y aquí ahora voy a embarrar toda la encimera de harina para acabar de amasar la masa de la pizza y la dejaré reposar un ratico para ponerla en el horno. Ya verán ustedes que rico va a quedar la pizza esta. Esta pizza no lleva mozalera ni queso. También dejo las vacas para ponerle un poquito a la salsa de tomate y al final para decorar la pizza. La pizza de fruto di mare no lleva queso. Para los italianos eso es lo peor. No lleva todo que lleve marisco, no se le pone queso ni mozalera ni nada. Ok, ahora después continúo con mi receta. Bueno, ya tengo aquí los camarones y la sepia que ya le he pasado un poquitico por la sartén a fuego lento. Aquí tengo la masa preparada ya, el puré de tomate que le he dado un golpe de calor para reducirlo. Y ahora voy a, tengo el horno preparado calentándose al máximo hasta 230 grados. Y bueno, y ahora ya le pondré todos los ingredientes cuando le ponga las almejas y los mejillones. Ok, bueno nos vemos dentro de un rato. Chao. Voilà, aquí ya está preparada la pizza para extraer al horno. Ya tiene todos los ingredientes, los mejillones, las almejas, los langostinos, la sepia, el tomate. Ahora le voy a regar un poquito de aceite de oliva virgen extra para meterla en el horno. Al final cuando salga le pongo un poco de aceite con picante para comer la pizza ya y las hojas de albahaca para decorar la pizza. Voilà, aquí ya está la pizza terminada. Los mejillones se han abierto, las almejas también. Le he puesto las albahacas, un poquito de aceite de oliva extra virgen y el aceite picante. Pues aquí está. Buen apetito a todo el mundo, a todos mis amigos. Muy bien todos. Que tengan un buen día a todos. Un besito a todos mis amigos. ¡Gracias!